Hijos e hijas de miembros de la Policía Nacional con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís fueron beneficiados con la entrega de útiles escolares entregados por la Fundación de Esposas de Oficiales de la Uniformada. Tenemos un recorrido a nivel nacional donde el objetivo de nuestra presidenta de la Asociación de Esposas, la señora Olimpia Lora de Bautista y nuestro director general, el ingeniero Ney Aldrin Bautista, es que todos estos útiles escolares lleguen a nivel nacional y que no quede un policía sin útiles. Ya hemos estado en Santiago, Mao, estamos aquí en San Francisco, vamos mañana para Puerto Plata, vamos para Bonao y vamos en todas las direcciones regionales y en el Distrito Nacional completo. Giovanni Cordero, NTL, su noticiero regional.